La rumba de la vaca En el campo me contaron que la vieron muy mareada Por eso le convidé mi leche chocolatada La rumba de la vaca se toca con maracas Y el que no esté cantando que grite fuerte ¡Mu! Las maracas, las maracas, las maracas que suenen las maracas Las maracas, las maracas, las maracas que suenen las maracas La rumba de la vaca se toca con tambores Y el que no esté cantando que grite fuerte ¡Mu! A la plaza fue la vaca y la vaca se amacó Pero se amacó tan fuerte que la vaca se mareó Y en el campo me contaron que la vieron muy mareada Por eso le convidé mi leche chocolatada La rumba de la vaca se toca con tambores Y el que no esté cantando que grite fuerte ¡Mu! Los tambores, los tambores, los tambores que suenen los tambores Los tambores, los tambores, los tambores Los tambores que suenen los tambores La rumba de la vaca se toca con panderos Y el que no esté cantando que grite fuerte ¡Mu! A la plaza fue la vaca y la vaca se amacó Pero se amacó tan fuerte que la vaca se mareó Y en el campo me contaron que la vieron muy mareada Por eso le convidé mi leche chocolatada La rumba de la vaca se toca con panderos Y el que no esté cantando que grite fuerte ¡Mu! Los panderos, los panderos, los panderos que suenen los panderos Los panderos, los panderos, los panderos que suenen los panderos Los panderos, los panderos, los panderos